Los anguileños califican al sector, al barrio José Antonio Galán, como uno de los más inseguros de la ciudad. La policía informa que muchas personas observan actos delictivos y no alertan a las autoridades. Pero, ¿qué dice la comunidad, Fabián, al respecto? Oscar, televidentes en la calle segunda número 1515 del barrio José Antonio Galán, un grupo de jóvenes que laboran con chatarra y que dicen ser, según la comunidad, desplazados por la violencia, aprovechan que los ciudadanos dejan solitarias sus viviendas para ingresar y hurtar lo que se les cruce por el camino. Una habitante, precisamente, del sector, a quien le reservamos su identidad por seguridad, señaló que los vecinos de la calle segunda tienen conocimiento de quiénes son estos jóvenes, pero jamás han denunciado a las autoridades lo sucedido. Cansada de que no cesan estos actos delictivos, se comunicó con el equipo de la Caliente 1330 y denunció. Denunciaron a jovencitos que se la pasan acá, supuestamente son desplazados y viven robándose las cosas de las casas y viven esto supuestamente chatarreando, se meten a las casas y se roban lo que hay para chatarra y se suben por las paredes. Los papás no dicen nada y la comunidad tampoco dice nada. Y a una señora ayer, mientras ella trabajaba, le robaron tres pollos que ella cría por ahí para sus cosas, porque ella es sola, no tiene familia, no tiene quien le ayude, y tiene unos pollitos, tenía unos pollitos ahí, y mientras ella fue a trabajar a pelar papas en un restaurante, se metieron y le robaron los pollos. Nadie dice nada, todo el mundo callado y viven acá en la parte baja del barrio José Antonio Galán. Dimos a conocer esta inquietud al comandante de la estación de policía San Gil, Capitán Miguel Eduardo Arciniegas, quien manifestó lo siguiente. Importante mencionar que la policía no ha tenido conocimiento formal de estos hechos, ni mediante denuncia, ni mediante llamadas a las líneas del cuadrante del 123. Sin embargo, estaremos atentos ante estos requerimientos que haga la ciudadanía. Le reitero, el cuadrante será una labor de recolección de información para establecer quiénes pueden ser estos presuntos responsables de estos hechos. Recordamos a toda la comunidad que San Gil poco a poco se está convirtiendo en la cuna de la delincuencia. Por lo anterior, extendemos la invitación a todos para que denuncien cualquier situación de irregularidad. No permitan que su silencio se convierta en un aliado de los delincuentes.